¿Quién sabe a quién se le ocurriría aquello de que en nuestra liturgia tenemos dos y a veces tres lecturas? Son procesos que sin duda tomaron mucho tiempo, pero de los cuales nos beneficiamos nosotros. Observa que la misa, como se ha dicho varias veces, te ofrece dos banquetes. Es el banquete de la Palabra y el banquete de la Eucaristía. Y en el banquete de la Palabra tenemos un plato principal, que por supuesto es el Evangelio, pero antes del Evangelio hay como una entrada. Y esa entrada es la primera lectura. Y la primera lectura va acompañada de un complemento que es un salmo de respuesta, que por eso se llama salmo responsorial. O sea que es todo un banquete, tiene su entrada, tiene su complemento, tiene su Evangelio, y se espera que a través de la Palabra del Predicador, usualmente el Sacerdote, ese banquete sea servido amablemente para que nosotros nos alimentemos de Jesús, para que nosotros le demos espacio en nuestro corazón y en nuestra vida al Hijo de Dios. En esta semana número 11 del Tiempo Ordinario, en los años impares, como es el caso, tenemos la primera lectura tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Estamos hacia el capítulo 11 de esa segunda carta a los Corintios. Mientras tanto, en el Evangelio sigue la reflexión del llamado Sermón de la Montaña, que es algo así como la Constitución, como la Carta Magna del Cristianismo. Y en el Evangelio vamos en el capítulo 6. Este Sermón de la Montaña ocupa los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Entonces, esa es como la combinación que tenemos el día de hoy. Segunda Corintios, capítulo 11, para la primera lectura, ahí está San Pablo contando un poco su propio drama, porque el servicio al Evangelio es dramático. Lo que nosotros tenemos para ofrecer como evangelizadores, es al mismo tiempo muy necesario y muy rechazado. Y por eso, la existencia, la vida misma del evangelizador, del apóstol, del misionero, está marcada también por ese drama, está marcada también por ese contraste y esa tensión. En el caso de San Pablo, pues es impresionante la lista que él presenta, en ese capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, todos sus sufrimientos, noches sin dormir, días sin comer, perseguido, despreciado, azotado, sujeto a todo tipo de calamidades. Y yo creo que esto es importante para que se vea que el servicio al Evangelio no es una marcha victoriosa donde vamos como felices y contentos en un lecho de rosas. Es verdad que el Señor trae grandes bendiciones a nuestra vida, pero es verdad también lo que dijo Pablo, como apareció en los hechos de los apóstoles, que hay que pasar por muchas cosas para entrar al reino de Dios. Y además nadie puede destruir las palabras de Cristo, que cada quien tiene que tomar su cruz para poder seguir al Señor. Mientras tanto, el Evangelio según San Mateo, nos ayuda a levantar todavía más la mirada en el capítulo 6, que es el que aparece hoy, donde nos dice Jesús que no acumulemos tesoros en esta tierra, que nuestro tesoro esté en los cielos. Y es hermoso ver que el tesoro de los cielos se forma no con lo que retenemos, sino con lo que damos. Así como Pablo, nosotros somos invitados también a dar y a darnos con generosidad, porque esa es la manera de tener el tesoro en el cielo del que nos habló Jesús. ¡Gracias!